Acá hay uno. ¿Dónde? Ahí hay uno. Hay dos. No tengo muchas balas de esta. Una sniper sería el abuso. Yo tengo uno, pero tengo solo 5 balas. Este, yo tengo balas de sniper. Toma, toma. A ver. ¿Cómo estás? Ahí está. Ah, me mataron. Me mataron. Han entrado. Ya la maté, ya la maté. Te dije. Te dije, está todo de espalda. Estoy cubriendo la ventana. Estamos en el círculo. ¡Prepárense, chicos! Bueno, voy por mis armas. Acá hay acá no más cosas. Acá estás usando tus cosas. Sí, sí, sí. Guarda un poco de balas también para... Ah, caí en frente de esto. Guarda un poco de balas para cuando venga la gente. Voy a arca. Hay gente acá. Está por acá. Marcador naranja. Ya sí estoy viendo. Marcador verde, ¿no? Sí, hay gente. Marcador naranja también hay. La puta madre. Se mueven mucho. Se mueven mucho estos jóvenes. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Ah, madre. No, no, no. No, no. Ahí está. ¿Te bajaste, no? Sí. Creo que abajo hay una gasa, nos toca, nos toca, tiene gasa, no, pero está adelantito nomás, hay que esperar hasta el último minuto. Está cayendo por naranja gente, en el techo, en el techo naranja, techo naranja, techo naranja, ajá, ahí. Hasta que están dando vueltas por toda la casa, pero no se quedan quietos. Faltan algunos, regrúpense en la zona. Vienen, está bien, el gas está adelantito nomás, cuida, 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 alejense las ventanas, alejense las ventanas. En un piso también, por si acaso. Ya vamos al frente, al frente, al frente. El gas, el gas, el gas. Fue eso, al frente nomás eso, al frente, acá chiquito nomás, cortito. No tengo a nadie en el radar. Yo tampoco. Hay que quedarnos acá, amigos. Yo no tengo radar. El segundo piso. Uy, van a venir por acá. Acá, está mirando por acá. Por acá está mirando. Quedémonos acá, quedémonos acá nomás, atrincharemos. Algunos arriba y otros abajo, ya está. Hay que venga la gente. Están preparando minas, atrincharemos. 32 metros. Aquí mataron. Al otro hueón. Aquí mataron. Al otro hueón. 25 metros. Están acá enfrente. Vienen de la cárcel, de la cárcel. Ah, ya los vi. Van a venir por mi lado. Ah, no, está mirando por el lado. Hay un auto atrás nuestro. Una Cuatri, una Cuatri. Se ha bajado, va a entrar, va a entrar. Una estación médica. Va a entrar, ah. Cuatri. Entró, entró, entró. Entró, entró. Muerto. Una estación médica. Chévere. Olviden eso último. Sigamos acá, sigamos acá. Unos arriba y otros abajo. Una estación médica. Una estación médica. Una estación médica. Quiere que lo compren, el hueón. ¿Hay plata? No, no hay plata. Plata. No, o sea, si juntamos entre todos. Vienen, vienen, vienen. Vienen, vienen. Vienen, vienen. Puta, está caro más. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Viene, viene, viene. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Puta, están. Para este lado están todos. Enemigos en la zona. Para el naranja. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Ah, ya morí. Carajo, maldito lag. No me... Lag, de mierda, no me dejas salir. No me dejas salir. Eh, a mí me cagó también. A mí también me cagó. Es más, hueón. Qué tan asquerosos milagres Ni se quieren dejar de vivirme Ni se quieren dejar de vivirme Puta que cagada Sólo quedan 4 enemigos Qué tan asquerosos milagres He traspasado El suelo Si es que es raro En la gavilla